Ayudó mucho el crear la Guardia Nacional, ayuda mucho el que se haya permitido que participaran en tareas de seguridad la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, porque en una situación como la de ayer, cómo se enfrenta las policías estatales, las policías municipales no pueden. La Policía Federal que existía no estaba en las regiones, en el territorio. Ahora, como lo explicó el general, hay instalaciones de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional. Lo que hacemos aquí todas las mañanas se hace en Culiacán y participa el gobernador y participa el comandante de la región militar, de la zona militar, participa el representante de seguridad pública y toman decisiones de manera conjunta. Todo eso ayuda mucho. Entonces, vamos a continuar trabajando así. Gracias, presidente.